Queridos hermanos, dispongámonos a rezar este Santo Rosario y pongamos en manos de Nuestra Madre Santísima las intenciones del Santo Papa Francisco y también las intenciones que cada uno de ustedes tienen en su corazón, por la conversión de todos los pecadores, por todos los enfermos, hospitalizados, postrados en una cama, por las personas que los cuidan, por el personal sanitario, por las familias que sufren carencias, desastres naturales y consecuencias en el mundo, por todos los niños, por todas las niñas, los ancianos, los desamparados, los más necesitados, ponemos Madre Santísima nuestras intenciones y la que cada uno de nuestros amigos de este bendito canal de YouTube tienen en su corazón. Ave María Purísima, sin pecado original conservida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi voz pronunciará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. No tardes, Señor, en socorrerme. Queridos hermanos, los misterios que vamos a meditar son los misterios de gloria, del Evangelio según San Lucas, la resurrección. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, haga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, haga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Más de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Más de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, dada por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espera, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu digna misericordia. Amén. Segundo Misterio. La Ascensión. Del Evangelio según San Marcos. Así el Señor Jesús, después de haberles hablado varias veces, fue elevado al cielo y está... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga a nosotros tu reina, hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espera, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo, de los hechos. Recibirán la virtud del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Desde gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Desde gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da a por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da a por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gara por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Más de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gara por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y la muerte amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espera, adoro y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Cuarto misterio. La Asunción. Del Evangelio según San Lucas. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y la muerte amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva el cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Santo Misterio. La Coronación. Del Libro del Apocalipsis. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, da por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, dada por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espera, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Poso Verano Santuario, Madre del Divino Verbo. Libra, Virgen del Infierno, a los que abrazamos tu Santo Rosario. Emperatriz Poderosa de los Mortales, Consuelo. Ábrenos bien el cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios, Padre, Virgen Purísima, antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima, en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzor y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos cimiento y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este desterro, muéstranos a Jesús, fruto bendita de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, Jesucristo, óyenos. Jesús, Jesucristo, escúchanos. Jesús, Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Templo del Espíritu Santo, Vaso Espiritual de Elección, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina elevada al Cielo, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Reina de Latinoamérica, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia en nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa el aumento, la exaltación de la iglesia, del Papa el mejor acierto, de la nación mexicana la unión y el feliz gobierno, que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus hierros, ellos y todos los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio, goce puerto el navegante, de salud a los enfermos, y que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio, y que este santo ejercicio tenga aumento tan completo en toda la cristiandad, que alcancemos por su medio, el ir, alabar a Dios y gozar de su compañía en el cielo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.